Buenas tardes Bueno, aprovechando Va a ser 10 minutitos no más Porque voy a empezar una reunión Con Con unas mujeres Superpoderosas que estaréis ahí Ahora me estaréis viendo, no voy a tardar Bueno, paso brevemente Como he avisado por Telegram A todo esto Felicidades por el día de hoy Para todos aquellos que siguen disfrutando Pues de la inocencia de los niños Y todo lo que acarrea Sobre todo que se pueda hacer De esa forma consciente En mi punto pues No lo hago así, ya corté Desde ahí, ya salimos De ese vínculo Y vemos pues otra magia Completamente distinta Sí, amada, ya voy Pues esta Esta parte breve que quiero comunicar Es porque me parece Que a lo mejor no se ha detallado En concreto El tema de los encuentros Cada 15 días Así que voy a ser breve A todo esto también Ha sido poderosísima La energía que se ha revelado hoy Y eso tiene que ver Con todo el trabajo Que se ha ido haciendo Estos días anteriores También he estado Curiosamente hablando Con varios compañeros Sobre todo En temas así Sentimentales En temas de parejas Llamas gemelas Ya he comentado Que haré un live No ahora No en este momento Porque no me da tiempo Luego ya tengo Toda la sesión de reuniones Y de entrevistas Así que en el momento Que pueda Pues sacaré esto Y muchos me estáis preguntando Si hay algún tipo de taller En este específico Para trabajarlo Ya os adelanto Que tiene que ver Con la infancia El niño interior Y sobre todo Como ayer hablamos Tan poderosamente En la clase de ferramentales No ver el origen Del patrón Y ver eso Y ese punto futurible De cómo se puede ir Modificando ese nodo Pero bueno Todo esto Soy Lorena Martín De Resonando con tu esencia Me hago responsable De lo que digo De lo que uno entienda Comprendiendo que cada quien Está en el nivel De su procesamiento Entendimiento Y capacidad de Experimentar Lo que le dé la gana ¿Sí? Porque aquí Ante todo Viene uno a disfrutar Aunque se lo pongan Un poquito difícil Por eso mismo Vamos a ir Directamente Si Lorena Ha aparecido alguien Cuidado A todo esto Voy a hablar Un live Expresamente Solo de eso Así que Yo creo que ese live Yo avisaré Porque creo que va a ser El boom de los boom Y sobre todo En este momento Tan poderoso Que hasta el día 13 y 15 Tenemos un momento Muy fuerte Para seguir trabajándonos Por eso Muchas de las interferencias Que hacen Es para que justamente Sigan habiendo Fiesta, fiesta, fiestas No hará hoy La torta de reyes Todo Más que nada Para que no disfrute uno Y se involucre en sí mismo Pero vamos a ir directo ¿Qué pasa? ¿Para qué está enfocado El día de cada 15 días? No va a ser Cada 15 días Un seguimiento De las personas Que vienen durante 15 días No Va a ser Cada 15 días Algún tema específico Comprendiendo que Cada vez que se hace un llamado Viene ese grupo de personas Es un aforo delimitado Porque se va a trabajar Especialmente Con cada persona De las que va a llegar Va a ser en mi base Por lo tanto Imaginaros ¿No? El testaje El filtro Se va a hacer Un grupo Whatsapp Para en ese momento Desde que se inscriben Vamos a ver Justamente Pues ese Ese calibraje Cómo se van a adentrar Y sobre todo La actitud La frecuencia Y el estado ¿Vale? Para complementar Pues todo ese trabajo Que se realizará Aquí En mi casa Empezaremos Pues desde Desde que llegan ¿Sí? Todo entra Es decir Desayuno La comida El break Todos los que están aquí Hasta que se van Más que nada Para controlar Incluso el tema De los alimentos Que no tengamos Que perder tiempo En nada De tener que comer fuera Es decir Es como un office Completamente dedicado Justamente para trabajar El enfoque de ese día Por eso mismo Haremos un grupo Para poder llevarlo a cabo Más En profundidad Y empezar a arrancar El quantum ¿Qué pasa Cuando mucha gente Hice el quantum O qué tipo de información Se descarga? Claro ¿Os acordáis Que siempre que hablamos Que ponemos Un objetivo Un enfoque Aparece El movimiento? Pues claro Si empezamos a trabajar Justamente Aquellos que se están adentrando Que se están apuntando También a todas aquellas preguntas De qué pasa Si ya no En este momento Yo no puedo entrar Pues será De aquí 15 días Y todo se va acomodando Porque ya entendemos Que los tiempos son perfectos Al igual que Los que están haciendo online O están haciendo sesiones Conmigo Están habiendo Muchísimas sesiones Muy potentes Y sobre todo Agradezco mucho Porque justamente Paulino Fue uno de los También de los que empezó Conmigo Hará cuatro años Imaginaros No es que continúe Sino Hemos visto Los saltos Se entiende ahora mismo Después de un movimiento Recordar Que ir en progreso Es que vamos Recuperando Y recordando Aquello ¿No? Que nos vibraba No sabíamos Cómo se ordenaba ¿No? O sea Qué tiene que ver Y todo un bagaje De reprogramación Y actualización Siempre va a ser Y eso que se descarga Tu propia información ¿Sí? ¿Os acordáis Que hablamos Principalmente Que no vamos A enseñar nada Dino Vamos a recordar Las facetas Que ya tenemos Y sobre todo Cuando hablamos De profundizar En nuestra versión Es que De hecho Muchos de los que estáis Hoy en día En piloto automático No es esa versión original Cuando empezamos Si son encuentros conscientes Cuando empezamos A tener Un trabajo Directo De hacia Tocar Ese código ¿No? A establecerse En esta línea Que realmente representa Aprendemos A tener una continuidad Y sobre todo Ese empodramiento De saber Ser Capaces De no moverse O también Comprender Su vasta amplia ¿No? Realidad creada Porque No Y aquí voy a dar Un pelín Un pelín De 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 adelanto En esto Cuando empezamos A tener Justamente El conocimiento Desde tu propia descarga Hoy lo ponía ¿No? Si Imaginaros Cuando una persona Que lo hablábamos ayer Estaba en el centro ¿No? Si yo estoy conectado En mi centro Imaginaros que todo Lo que va descargándose De aquí ¿Vale? Está bajando Toda mi información Pero si yo me muevo ¿Verdad? ¿Qué pasará? Pues directamente Que esto seguirá Descargando Pero tú no lo estás Recibiendo Entonces Lo que conseguimos Justamente Con ese tipo De terapias Ese tipo De encuentros Es hacer que Todos tus cuerpos Multidimensionales Reconecten Con tu parte central Con tu parte más consciente Haciendo que aquella perspectiva De tu perímetro ¿No? En la que te manifiesta Con estas ¿No? En el mundo de las formas Se amplifique No que tú te muevas a buscar Uno de los errores más grandes Que existen Ahora Pues en todo este mundo Lo gráfico Es que Han hecho creer Que tienes que salir Fuera de tu centro Para conseguir todo Entonces Nosotros tenemos que ser Como ese Ese imán poderoso De tener todo el conocimiento Saber qué coordenadas Qué ritmo tiene cada cosa ¿No? Acomodar las ideas Y sobre todo Ciertas creencias Que ya han quedado obsoletas Pues desinstalarlas Por decirlo así Para que se instalen los nuevos Y qué nuevo Orquetipo Tiene cada uno Obteniendo así Pues esa capacidad De vibración Y adentrarnos Directamente Pues a lo que representaría La nueva frecuencia En la que se descargan Muchísimas Informaciones Distintas A experimentar Y sobre todo Pues continuar Con aquella versión Que representas Y que de alguna manera Te ha estado Yendo ¿No? A otra velocidad Completamente distinta Te ha ralentizado O ha hecho Que eso no fuera Lo que tenías Que entender Hasta ese punto Para más información Pues en Resonando con tu esencia Lo digo más que nada Porque era breve Que se puede hacer online Principalmente Vamos a arrancar Y ya hablaremos Porque también os invito Que está el new letter Donde Vamos a empezar Bueno Todo Si te fijas Si la Le decí te pu Es justamente Entrar Bueno Vamos a ver realmente Si se puede hacer online Porque en este caso Hay una Hay un compromiso Como digo Cuando empezamos a trabajar No es otro tipo De sesiones Recordar que La mayoría de veces Pues lo hemos hecho En centros Lo hemos hecho Pues en locales ¿No? En salas grandes Y cuando estamos hablando De un grupo De 15 Como mucho a 20 Vamos a Vamos a mirar Pero no más No más porque el trabajo La atención La pregunta El desarrollo Tiene que ser Un grupo Pequeñito Concentrado Luego serán Este tipo de conferencia Y online ya se verá Porque viene La clase de Esferas mentales A nivel Principiante Ya sabemos Que estamos ahora Con nivel avanzado Que estamos hablando Ya De otros conceptos Ya más galácticos Y empezamos Sobre todo A Descifrar Pues El nuevo Bueno El nuevo El El nuevo mundo Que nos estamos Ahora mismo Muchos Ya percibiendo Y adentrando Si En el tema de Irlanda Todo eso Se va a ir concretando Estas semanas No podemos ir Adelantando más Pero lo dejo ahí Y sobre todo Si que os invito A ir a mi página web Si Para O mandar Cualquier información A resonando con tu esencia Si tienes algún tipo De De dificultad Con el tema de la página A veces Dependiendo de que país O que servidor No os permite ver la página O no sé Cualquier duda que se tenga Repito No me habléis Por favor Por Instagram Porque yo no lo puedo ver Veo que hay tropos Cientos mensajes Pero no me puedo parar En cambio Si se responde Si se pregunta por Correo Hasta mis compañeras Que pueden responder Y son directos Porque me pasan El mensaje Cuando Cuando tengo que testarlo Y sobre todo Cuando son urgentes Los miro yo Si Y ya se puede Ir respondiendo Pero os recomiendo Sobre todo Meteros en El new letter Más que nada Porque vamos a estar Más concentrados Y sobre todo Todo aviso De algún Algún llamado En algún tipo de país Algún encuentro Alguna ponencia Incluso algo Que se vaya a hacer Vamos a estar ya Pues Entendiendo Que los que se registran Es porque están Realmente En esta línea Y quieren tener Esa continuidad Si no Pues No pasa nada Está todo bien Si Y seguimos todos Haciendo pues La parte que nos pertenece Un besito Y nos vemos En el próximo vídeo Hablando de Las parejas Y Las llamas gemelas Y todos estos compañeros Que no lo ponen Tan Tan Compleja No La situación Un besito a todos Las llamas gemelas